Hicimos, nos permitimos, desarreglar, descomponer una canción que el maestro Rubén Blades escribiera hace muchos años y que pareciera que pasa el tiempo y en Latinoamérica las cosas siguen estando peor de repente resulta difícil el poder entender como es que un hijo de puta como Enrique Peña Nieto pudiera llegar tan fácilmente al poder sin tomar en cuenta a toda la población de este país que lo quiere fuera de aquí ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera sí señor! ¡Pero que dice yo pa' Fue! ¡Woo! ¡Sue! ¡Oye que truena me dice! Y alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba a la doña Se llama Nieto y tiene 40 años trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba cuesta la misa oscura y pajalón claro Salió de noche y no ha regresado Oye, y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado Oye, llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Santa Gracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto jeans y una camisa blanca Oye, no ha sido el novio, no El tipo está en su casa No saben de allá en la policía Ni en el hospital Oh, oh, oh Ni en el hospital, no, no Oh, 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 oh Hago favor que bien me digan si ha visto amigo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Él sabe ser cerdos y cuando mira Lo han detenido Esas putas fuerzas Oye, y ahora me dicen que no saben Él se lo llevó El cuartel Oh, oh, oh Él se lo llevó Oh, 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 oh Rara Quiñones se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie Se la han llevado Se la han llevado del testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme Hoy por la tarde Pero me dicen que no saben ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? Oh, 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 oh Anoche escuché varias explosiones Y dos de escopeta y de remolver Autos acelerados, frenos, gritos Echos de botas en las calles Toques de puertas, quejas por dioses Y platos rojos, oye Y estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera Por eso nadie miró pa' afuera, no, no Por eso nadie miró, no ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Ustaban agua ya en los matorrales? ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Y cuando vuelven desaparecidos? ¿Y una vez que lo trae mi pensamiento? ¿Cómo se llama el desaparecido? Un montón apretando por dentro ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Ustaban agua ya en los matorrales? ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Y cuando vuelven desaparecidos? ¿Y cada vez que lo trae mi pensamiento? ¿Cómo se llama el desaparecido? Un montón apretando por dentro ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Buscan el agua ya en los matorrales? ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Y cuando vuelven desaparecidos? ¿Y cada vez que lo trae el pensamiento? ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro Una emoción apretando por dentro Un montón apretando por dentro Un montón apretando por dentro Un montón apretando por dentro Uno, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, verdes, veintiuno, veintidós, veintinuavos, veintiuno. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡Cuspicios!